¿Qué es si yo fuera del día? ¿Qué? ¿Qué es si la que se estrelló con el coche? ¡Basta! ¡No me gusta este juego! En todas mis relaciones, camuflada entre mis personajes, ¡es que no puedo dejar de escribir sobre ti! No matter how near you'll be, you'll never be loved... ¡No te engiversan la realidad! ¡Un disparo se me da bien! ¡Yo en realidad no, no, no sigo! ¡Sin cartas!